En realidad apoyamos, este es el aniversario del banco y como estoy como coordinadora del espacio de arte invitamos a todos los expositores que han pasado, a la mayoría que han pasado por el banco a traer algunas obras, bueno y acompañarnos y a festejar todos juntos Aquí tenemos tres de las exponentes que son consumantes Sí, justo me tocó con unas ídolas, sí Bueno, empezando por María Luisa con toda su trayectoria Carolina, también con todo su movimiento en el arte de la ciudad con Malena, que también es muy conocida en la ciudad La verdad que, orgullosa de tenerla siempre como expositora Y no, estoy poniendo acá, pero lo ha hecho en el banco Sí, 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 lo ha hecho, mirá, yo no sé cuántos años hace Lamentablemente no pude traer obra hoy, pero bueno, disfrutando de esto Bueno, qué buena oportunidad de esto de poner en el banco porque no hay muchos lugares para el banco Es cierto eso, es cierto, han quedado pocos espacios de verdad Sí, bien, son tiempos Buscamos, armamos Claro, pero es cierto lo del banco Sí, falta mucho más que le da la sensación, ¿no es cierto? Mirá, eso estábamos hablando con Carolina recién, viste, que no hay un espacio así específico como para vender, por ejemplo O sea, bueno, en nuestro caso porque somos conocidas, pero si no se te hace difícil No, todavía no sé si coincidís, este lugar es impresionante, pero es lindo para vender Y bueno, acá la hacedora es ella, así que habría que proponerla a ella Estás obligando a hacer lío, pero lo vamos a hacer Hoy, sí, traje una de mis obras de la serie Esos Locos Años 20 que es una serie que hice el año pasado para llevar al Salón de Joyas y Artes Y bueno, quería mostrarla porque no se ha visto acá Así que, muy contenta y muy agradecida, Karina, por ese espacio que nos brinda en el banco La verdad que es bárbaro Karina es toda una movilizadora con su... Sí, sí, ella siempre está organizando todo Muy buena coordinadora ¿Cuál es el año para usted? Bueno, bueno, la verdad que yo vivo produciendo Estoy constantemente, pero muy bueno Te recuerdo que una exposición nacional hiciste, vos estuviste en la Escuagro Estuve en la Escuagro, ahí me mandé Me tiré a la pileta Pero estuvo lindo, una linda experiencia La verdad que es muy bueno Sí, hoy Vicente también, acompañando a Karina y al comisario del banco Bueno, también exponiendo una de las obras de la serie Materia y Textura Una de las cuales, el resto, están en la Sala Puerto Arte Y bueno, ahí está lejos una exposición retrospectiva Porque están todas mis obras allí Así que bueno, es... Así que cierra el domingo Sí, sí, el domingo cierra ¿Cuál es una entidad bancaria que dé tanta importancia y tanta actuación a la cultura? Y realmente sí, es necesario, es imprescindible, diría yo Para poder mostrar lo que hacemos Porque somos muchos los que trabajamos Arte artística, plástica Y realmente es un buen lugar ¿Cuál es el año para vos? Bueno, muy bueno Realmente, sí ¿En el banco, en el cuarto, en el cuarto, en el cuarto, en el cuarto, en el año? En el banco, siempre Sí Sí, pausa Lo que tenemos ahora, nuevo Que lo vamos a presentar aquí Es el espacio literario Que va a ser para los suscriptores de Villa Ahí, bueno Después van a mostrar imágenes de la vitrina Hay muchísima gente que escribe Y entonces nos hicimos sumar Y darles un espacio también Acompañando a los artistas Un espacio para los escritores Donde se van No sé qué va a estar a la venta Se van a exhibir Y sí, se van a poder comprar en las librerías de la ciudad Pero sí la gente va a saber Que a lo mejor su vecino publica Que su amigo publica Y los va a ver en un lugar De un paso constante Que es el banco Sí, es un espacio valiosísimo en la ciudad El que propicia el banco Y bueno, Carina Con su empeño En abrir espacios Para que los artistas Tengamos oportunidad de mostrar a la gente Y es un espacio muy valioso Justamente porque hay gente Que no se puede acercar a las muestras Por ahí los comerciantes Que trabajan con el banco Nos hacían ese comentario Y que algunos no conocen A sus vecinos Que son artistas plásticos Justamente por razones de tiempo Y que tienen acceso a ver la obra De cada uno Así que es un espacio muy valioso Muy querido Para que esperamos que permanezca en el tiempo Así que bueno María Rosa y Carina Que son quienes nos abren las puertas Permanentemente Es un total agradecimiento Creo de cada uno De los artistas plásticos Dar el espacio Yo creo que sí Y valorarlo Y valorarlo Y a seguir produciendo Eso también nos anima A seguir produciendo Que eso Los artistas necesitamos A veces Ese aliciente De saber que va a haber lugares Donde se cierra el ciclo De la obra Que es cuando la gente Puede verla ¿Cierto? Porque estaré esto En una gestión En un trabajo Que no solo hacer buenos negocios Para los clientes Sino también Por supuesto Por supuesto Ellos siempre van a tener ese lugar Porque ese lugar es de ellos O sea Estamos en Villa Constitución Y la gente de Villa Constitución Tiene que ser conocida En lo que hacen Porque son hermosísimas Las cosas que hacen Y es bueno que Que se conozca Que se conozca El valor que tiene En el arte Por supuesto Es positivo en este marco Por supuesto Muy positivo Estamos muy conformes Y muy conformes también Con esta nueva idea De este espacio literario Que inauguramos esta noche Y que de ahora en más Va a quedar instalado En la filial O sea que vamos a tener Ambas monstras Y muy cumpliendo Los años del banco En un nuevo aniversario ¿Cómo no? Sí 38 años Que cumple el banco Y que desde el año pasado Tomó esta iniciativa De festejarlo Únicamente con entidades De carácter social Porque no podemos Abarcar mucho más Supongo que a lo mejor Cuando cumplamos 40 Puede que haya otra cosa Pero por ahora Es así Con entidades Bien 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 Siempre apostando Por esa constitución Conforme con la comunidad Conforme con la recepción Que tenemos en la comunidad Y que nos vamos afianzando Cada vez más A fin de año Vamos a cumplir 10 años En la ciudad Pasó bien Sí Pasó Pasó Porque vos te acordás Muy bien Cuando llegamos Cuando nos instalamos Y hicieron el lugar Muy bueno También También Así es Así es Y ya 10 años Instalado en la Villa Constitución Sí Una década Martín González ¿Serías vos presidente? De la comisión de asociados De la asociación de acá De Villa Constitución ¿Hace mucho tiempo? No, este último año Antes estuvo Diego Arguti Un par de años Y no Una linda experiencia Compartir con Tanto con los empleados del banco Como con los socios Tenemos una comisión Donde nos reunimos periódicamente Vemos las cosas De la actualidad Tanto del país Como de De acá de Villa De la zona Lo que están necesitando Cada asociado Qué es lo que se necesita Del banco Cómo nos podemos acercar A los asociados principalmente ¿Sí? ¿Cómo está en lo económico? ¿Cómo los recibe? ¿Cómo están los asociados? ¿Qué dice la gente? No, a ver Hay todo un contexto Complicado como lo vemos Donde va queriendo Principalmente la idea del banco Es poder acercarse a los asociados Y poder atender cada situación Como en su momento surgió Con el tema de Un ejemplo La inundación de Palmar Que se sacó un crédito Con tasa subsidiada Como para poder acercarse A la población Y bueno, estar cerca De lo que se necesita A la población Desde la parte económica Que se pueda acercar En el banco ¿Sí? Creo que principalmente El motivo del banco Creo que es ese Por eso uno Como se lo dice Como es un socio Del banco Y no un cliente Entonces ver Cada necesidad Del socio Puede acercarse Como banco En lo que Necesite Principalmente ¿Sí?